Muchas gracias, presidenta. Trataré de ajustarme al tiempo que generosamente me dispone. Bienvenido, señor De Rus, al Congreso de los Diputados. Yo solo puedo expresar mi estupor por el grado de autocomplacencia con el que usted ha venido a mostrarnos los éxitos del programa de rescate de la economía española. Algunos de esos elementos se los voy a exponer acerca de por qué yo matizaría más su calificación como un éxito de lo que usted lo ha hecho, porque me parece que es usted una persona prudente, poco dada a excesos, imagino. Primero, porque la crisis de la economía española ha supuesto una década perdida en términos de Producto Interior Bruto y todavía mucha distancia en términos de recuperación de las tasas de desempleo, de empleo, mejor dicho, de los niveles de empleo previos a la situación de crisis. No entro ya en los cambios en la calidad del mismo. Segundo, porque el proceso de rescate que usted ha venido a expresarnos aquí es el programa de socialización de pérdidas del sistema bancario más importante que se ha producido en nuestro país. Han sido los contribuyentes españoles los que han rescatado íntegramente en términos de coste al sistema bancario español. Íntegramente, y ahora le daré algún dato, porque el nivel de infracapitalización del sistema, que usted decía, de 56.000 millones, aproximadamente es el coste que el propio Banco de España estima de las ayudas que NOVA se van a recuperar. Es decir, los contribuyentes españoles han recapitalizado a la banca española. Y esto es algo que es muy sorprendente, si nos atendemos al punto 17 del memorándum de entendimiento, donde aparece como condición del memorándum el que se debía aligerar la carga para el contribuyente de la reestructuración bancaria. Que el 100% del coste de la revitalización sea asumida por los contribuyentes no creo que sea un aligeramiento, una aligeración del coste del rescate, y desde luego no es como para decir que un que se puede calificar como un éxito. Según el Tribunal de Cuentas, el Estado español ha prestado 122.122 millones de euros en términos de ayudas. De esos 122.000 millones, 41.333 millones corresponden a la ayuda prestada por la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera a partir de julio de 2012, cuando se firma el memorándum de entendimiento. Pues, como les decía, lo que nos encontramos es con que de esos, de ese hoy monto, en torno a 60.000 millones no se van a recuperar. Lo grave es que ese monto de 60.000 millones que no se van a recuperar corresponde prácticamente de forma similar, o es prácticamente igual, al monto en que se ha reducido el techo de gasto de forma acumulada en la economía española desde los presupuestos del año 2012. Es decir, la transferencia de riqueza se ha producido vía pérdida de ingresos de capacidad de gasto para las comunidades autónomas y para el conjunto del Estado se ha producido gracias al rescate bancario. Dicho lo cual, no había ningún mecanismo de rescate que permitiera una mayor asunción del coste que se estaba generando por parte del propio sistema bancario. ¿Qué enseñanza en términos de azar moral queda para el sistema bancario español y para el sistema bancario europeo del modelo de rescate que han implementado ustedes en España? Porque que los excesos en el riesgo se socialicen vía reducciones, vía transferencia de los contribuyentes, pues es, en términos de azar moral, una enseñanza bastante poco instructiva. En segundo lugar, ¿no había ningún mecanismo de distribución más equitativa del coste entre los acreedores a nivel internacional? O dicho de otra manera, ¿en qué medida el esquema de rescate de la banca española facilitaba, en segunda derivada, salvar a la banca alemana, que eran los principales tenedores de deuda de la banca española? ¿No se ha producido un trasvase de la banca, desde la sociedad española, hacia los países centrales, de manera que aquí se han impuesto rescates que han podido ser evitados gracias al esquema de rescate implementado aquí, en otros países? Porque aquí nos hemos quedado con la deuda, y en el centro de Europa se han quedado con la renta. En cuarto lugar, o no sé en qué orden, decir que la situación actual del sistema financiero es más solvente, más rentable, tal vez, después de los resultados de la última semana, y más resiliente, después de que haya quebrado el sexto banco del país, hace apenas cinco meses. Es una afirmación un poco atrevida. ¿Los mecanismos de supervisión no han fallado? Todos los esquemas de supervisión horizontal no tienen nada que aportar después de lo que ha ocurrido con el Banco Popular. En quinto lugar, si hemos aprendido poco en términos de azar moral, en términos de too big to fail, hemos aprendido aún menos. Uno de los principales elementos a los que se le dio peso al inicio de la crisis es que los bancos habían adquirido una naturaleza sistémica que dificultaba su rescate y, por lo tanto, imponía el rescate público frente a la resolución privada. El proceso de rescate ha dado lugar a un nivel de concentración bancaria en este país que nunca había tenido lugar. En estos momentos, los cinco primeros bancos del país se reparten más del 70% de los activos financieros. Ustedes no solo han replicado, sino que han replicado de forma aumentada aquellos elementos de análisis que les parecían mal, que les parecían perniciosos al inicio de la crisis. No tienen nada que aportar al respecto también. Y luego una cuestión que bordea a lo académico, pero que no se queda ahí. Usted en un artículo del año 2004, un artículo académico, Revisando Reviving Adjustment and Dynamics in EMU, From Overheating to Overcalling, advertía de los riesgos de las políticas procíclicas para recalentar la economía y, por lo tanto, la necesidad de mantener los estabilizadores automáticos funcionando. ¿Ocurre que lo que es, en términos académicos, favorable o es adecuado para una fase de expansión no lo es para una fase recesiva? No hace ningún tipo de valoración de las disculpas que ha pedido el FMI acerca de sus errores en el cálculo de los multiplicadores fiscales y cómo la infraestimación de los mismos ha dado lugar a niveles de profundización en la crisis más grave. ¿Se arrepiente de lo que allí escribió? O... no, ya veo que no, imagino que no. O me puede explicar por qué, en sentido inverso, la cosa no funciona de la misma manera. Muchas gracias, señor Edursa.